Los baches en Punta Arenas son una realidad que afecta a todos quienes conducen un vehículo. Se puede especular que son hasta miles los hoyos que se han llegado a formar en las calzadas de la comuna. Si hasta en redes sociales se han burlado y criticado la situación, comparando las calles con la superficie lunar. Afortunadamente, y tras una larga espera, parece ser que muchos de ellos van a tener un fin, o al menos hasta el momento, pues desde el lunes se comenzó a trabajar en tapar algunos eventos de la ciudad. Igual esto por factor climático no se han podido partir con anticipación, pero sí hay un contrato que se está haciendo para tapar ciertos eventos que son de mayor tamaño para el tránsito vehicular. Los baches que tiene la empresa constructora son alrededor de 8, 9, 10 puntos que son por tramos, y esos tramos más o menos están contemplando entre 100 a 110 baches que tienen que tapar. Soluciona el eterno problema de las calles que recién se puede realizar ahora, debido a las condiciones climáticas poco favorables que se han dado en el año. Tenemos que empezar ya con el bacheo en caliente, pero también por situaciones climáticas, no se pueden partir con estos baches, sino la idea es hacer una vez el trabajo y hacerlo bien y no se vuelvan a ocurrir estos baches. Y el factor climático afecta mucho porque aunque sea un bacheo en frío, el lugar de bachar tiene que estar en condiciones no saturadas o en agua, y tampoco si hay mucho hielo, mucha escarcia, tampoco funciona. Entonces, la idea es que también tienen que ser unos parches que se hagan y se hagan bien. Un proyecto de aproximadamente 30 millones de pesos que permitirá tapar reconocidos eventos. Aquí, ahora se taparon los baches más importantes ahí en Bories. Nosotros deberíamos partir ya con nuestro trabajo en bache en caliente, que también ahí sería la calle Bories, lo que es Centeno, pero la empresa está haciendo todo lo que es independencia, debería ser los baches importantes, ese que está fuera de la bomba, la milagrosa, de ahí son algunos que están ahí en 21 mayo, en Mexicana, que son los eventos que son más grandes, que son más peligrosos, que han causado algunos daños a los vehículos. Se espera que para fines de este mes la empresa contratista finalice los trabajos. De no hacerlo, tendrán que extender el plazo hasta culminar.